Bien jóvenes, ahora vamos a entrar a la última parte de lo que es la reproducción asexual Y también hacer una diferenciación y una discusión que va a ser parte de tu tarea para esta presente semana Ya se hizo los correctivos para poder implementar las tareas que por una falla primaria no había reculado en el tiempo que había que darles Pero eso vamos a ver si tratamos de hacer algunas mejoras en eso Bien, fijémonos ahora con la regeneración Mira, este organismo que está acá es un equinodermo, ¿no? No Entonces, esta estrella de mar tiene una característica, pero ojo, la estrella de mar es un invertebrado Pero también hay animales vertebrados que padecen este tipo de reproducción Se llama regeneración y aquí la ciencia, tanto la biotecnología, tanto la biogenética, la misma medicina, la citología, la histología Han entrado a tallar muchísimo para encontrar alguna manera de utilizar el genoma de estas especies en beneficio de la especie humana Vamos a ver, pues, alguna discusión, por eso te digo que es un poco polémico también Hablar de regeneración, ¿qué cosa es? Mira, mira, es una especie de reproducción especial ¿Verdad? Mira, el individuo, el individuo pierde, pierde, pierde parte de su estructura Pero esta, o sea, lo que ha perdido, pero esta Pasa a formar otro individuo Profesor, ¿no sería como bipartición? ¿No sería como fragmentación? Vamos a ver Sí, 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 es correcto Pero, ¿esto dónde ocurre? Ocurre en los últimos invertebrados O sea, ocurre, por ejemplo, en la estrella de mar, que es un equinotermo En la estrella de mar Pero también ocurre, por ejemplo, en la salamandra Ocurre en la lagartija, que le quitas una pata, pero aquí viene la discusión En la estrella de mar, forma otro individuo ¿Ya? En la estrella de mar, sí se forma otro individuo Pero en la lagartija y en la salamandra, no se forma otro individuo ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que en los invertebrados, sí se forma un nuevo individuo, de su bracito, de uno de sus brazos Hay una nueva estrella de mar Pero en los vertebrados, no Porque pierde su cola, ¿por qué? Porque un depredador a veces lo captura, ¿no? Prefieren perder la cola a perder la vida Miren esta estrellita de mar Es un caso particular, ¿no? Miren, la han mochado un pedazo ahí Pobrecito, ¿no? Triste está Pero como tiene su superpoder de regeneración ¿Cómo termina? Happy, ¿no? Happy nation ¿Ves? Miren esta particularidad que tienen Las especies, ¿ya? Ojo, que esta es un poquito complicada Regeneración en invertebrados Puede producir otro individuo Regeneración en vertebrados Solamente se regenera el tejido, nada más En este caso, la cola de la lagartija, ¿no? Por si acaso Por si acaso, te voy a ayudar ahí poniendo una lagartijita Una lagartija, mira Una lagartija con su lengüita De repente acá viene una águila, qué sé yo Un zorro, le quiere comer Pierde la cola Y esa cola luego con el tiempo Comienza a regenerar de nuevo, ¿ya? No nos podemos cerrar que la reproducción solamente Y hemos visto en todo Pero no hemos visto mucho en los vegetales, ¿no? Pero sí, los vegetales tienen esta característica La reproducción vegetativa es amplísima, jóvenes Y tú también la habrás percatado En la reproducción vegetativa Se realiza un tipo de reproducción Dependiendo Del tipo de especie De especie De especie Coma Principalmente Principalmente ¿Sabes dónde? En sus tallos En sus tallos Y aquí vamos a hacer Una desmitificación ¿Qué tallos, profesor? Ponemos acá Ejemplo La papa La papa no es una raíz La papa es un tallo ¿Ya? Digamos también En las Gramineas La lenteja, por ejemplo ¿Ya? Las arvejas ¿Ya? La fresa, por ejemplo La cebolla Son tallos En la papa Recibe un nombre Que tú lo conoces Se llama Tuberculo Tuberculo Es una forma De reproducción Vegetativa En las Gramineas Se llama Rizoma En la fresa Se llama Estolón O estolón Y en la cebolla Se llama Bulbo Así que Mucho cuidado La papa Las Gramineas La fresa La cebolla Son tallos Vayamos acá Y terminemos discutiendo Jóvenes ¿Qué es la clonación? Que es una forma De reproducción Asexual No es sexual No es sexual Porque no hay contacto De dos especies Solo una Mira la clonación Aquí tengo por ejemplo Mira aquí tengo por ejemplo Una célula Esta célula Célula A clonar O sea ¿Yo qué cosa quiero acá? Quiero clonar esta célula Porque me gusta Que sea así Medio fucsia Medio rosadito ¿Ya? Pero acá tengo Una célula ¿Ya? Ya Una célula Digamos Este Germinativa ¿Qué hago Con esta célula Germinativa? ¿Ya? Que por lo general Es un Ovocito Secundario Un ovo ¿Qué hago con esta célula? Le voy a retirar ¿Qué cosa le voy a retirar? A ver acá Con este color Que me nos ayude Naranjita Ayúdame Ya Se retira el núcleo Se retira El núcleo De esa célula El núcleo Al retirar ese núcleo ¿Qué hacemos? ¿Ya? Ahí está sin núcleo Célula sin núcleo Sin núcleo Esa célula clonar Ese núcleo Que tiene esta célula Ese núcleo ¿Ya? Verde si queda Ese núcleo Es el que Vamos a tratar De introducir ahí Ya Y acá está la célula Ya Y ya Acá está la célula Célula Con Nuevo Nueva carga Podría decir Y a esta célula La vamos a activar Con energía eléctrica Con electricidad Una vez que ocurre eso Se va a estimular la célula Y va a adaptarse Al nuevo núcleo Que hemos colocado Entonces esta célula Va a entrar en un proceso De Meiosis Y mitosis Para poder Crear Un conjunto De células Listas Para que estas células Pasen a donde Para ser Colocadas Colocadas En un Útero Y al estar en el útero Ya puedes Digamos Tener Especies Digamos Mejoradas Como quien dice Esto ocurrió En el año 1996 Ya Con Ian Wilmond Que fue El padre De la famosa Oveja Dolly Inglaterra Ventaja Desventaja De la clonación La clonación Puede ayudar En la mejora De La lucha Contra el hambre Si Desventaja No sabemos Que alcances Puede llegar a tener Porque las nuevas especies Podrían alterar La existencia De las actuales Entonces Este va a ser Tu tema De discusión De debate En la presente Semana Jóvenes Has entrado Al mundo De la reproducción Fíjate que es muy complejo Que es muy variado Y que me interesa Que abras tu mente Y tengas un panorama Mucho más amplio De lo que es Esta gran característica De todos Los seres vivos Espero que te haya gustado La clase el día de hoy Nos vemos el día miércoles ¡Gracias! ¡Gracias!